¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 5 de julio estamos celebrando el cumpleaños de Gladys. Esta serenata es de parte de tus hijos. Disfrútala con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Acompáñanos. Buenas noches. 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 Ay, la, la, lay, agarren su palma pa' que se baile este listo sol Ay, la, 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 la! Saque polvadeira pa' que retosa en mi corazón La resta del mariachi requiere irá el corazón Sonido si, el aplauso para Gladys que se escuche Gladys feliz cumpleaños, sacerdinata de parte de tus hijos Bueno vamos todos a cantarle el cumpleaños, nos acompañan con las palmitas Api Verde y Toyo, Api Verde y Toyo Api Verde y para Gladys, Api Verde y Toyo Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Porque estás cumpliendo años, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Porque estás cumpliendo años, que Dios te bendiga la alegría Y una bulla para la vida Ahí vamos a tocar una canción, que también tenemos Vamos a versejar con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, ¿cómo? Que Dios te bendiga y que sigamos cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que impidar Que de mi parte en la vida faltará su señor Que Dios te bendiga y que sigamos todos en esta reunión Que Dios te bendiga y que llegamos aquí Compartir esta bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mi felicitaciones que amistad Mi felicitaciones que amistad Mi felicitaciones que amistad Y si me equivoco Y si me equivoco, ella es mi apoyo ¿Cómo dice? Es mi madre Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gozo le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones El aplauso Le canto a la mujer Que quiero tanto Que me da su amor Sin condición Y yo, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro de mi corazón. Madrecita, querida, eres tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, eres de tu santo, las estrellas del cielo brillarán de tu honor. El canto de las aves y el canto del viento señala mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Ese aplauso. Mucho cariño. Pero vamos con un homenaje especial para Clarice. Esto dice, ¿sabes una cosa? Échale muchachos. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Lo que te quiero contar, ¿sabes una cosa? Encuentro las palabras diversas y monbrosas, quizás como una rosa de la uberta de ser. ¿Sabes una cosa? No sé, desde cuando llegaste de repente, mi corazón no empieza. No, 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 no. No sé, ¿sabes una cosa? Te quiero volver hermosa y entregué una rosa. ¡Milá, mamí, 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 mamí. Mi gracia es el cielo por haberte conocido, por haberte conocido, mi gracia es el cielo Y en el cuento de las estrellas, lo bonito que sentir, lo bonito que sentir cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que de sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Bueno y caballero que me hacen que bailar Si se me va a ver Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta de la fe Que su consejo vive hoy en esta vida Madrecita querida Despiéntese Quiero dar una roca, una de esas y de flores Todas mis amores, todas mis alegrías No necesito que diga el mes de mal Yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días La velitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón de alegría En tu corazón los pongo, linda madrecita mía Que son ricos como el sol que agoniza y me engañan Puroso como el cristal de llorza, madre mía Con la luz con cariño En tu pecho, madrecita linda Que los brindan con amor en este grandioso día Un aplauso, un aplauso Con mucho cariño Con mucho cariño Bueno una canción que quieras escuchar Y ahí se te gustaría Ana Gabriel, Rocío Dulca, Vicente Fernández Una canción bien chivada No, la que le guste 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 A ella le gusta una ranchera A ella le gusta el soltero feliz Echale muchachos Una bulla a los solteros Una bulla La palma 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 La palma 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 La palma 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 La palma 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 Dame tu que habías pensado que iba a llegar Más lejos es de aventura Me dice la cordura ¿O qué? No solo vive el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te clares No te clares Yo no quiero un ronzo Yo soy un el paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar los perismas de mi Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que bebe con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no le revisa Al que no le revisa en el celular El que toma whisky El que toma un poquito Que levante la mano Que levante la mano El soltero feliz Sí señor ¡Adi! ¡Yo soy soltero! ¡Yo soltero! ¡Yo soltero! ¡Ay! ¡Yo soy soltero! Lamento que hayas pensado que iba a llegar, más lejos de esta aventura perdiste la corduña, yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo, contigo no es diferente, no es la sensibilidad, no te cae, 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 yo no quiero de la vida, bienvenida, solo vamos a jugar las peremas de mi porque yo no doy mi brazo, que levante la mano el sondeo, el que duerme con una y despierta con otra que llega a su casa, a la hora que quiere, la que no la regaña, la que no le revisa del celular, la que toma whisky, la que fuma un poquito, que levante la mano, la soltera feliz. besos, vamos con el show, una palma, chan, 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 admirando lindos ojos, admirando lindas formas, todos dicen, ¡ay, un chabela! Donnie and grBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrrão Todo era así, en el chamba mide la Andrea Andrea Ost disturbance cbib Chan, chan, chan. No, es que chabela no está cumpliendo la aldeia. Nuevamente ¿qué pasó? Polnie anddy Cibib Churn, nuevamente Repetí, Paul, nuevamente Repites Lo antes de nuevo Ay, Lain El sabe que no te caes el quرة, y alguna completes, nunca me despreciado Todos dicen, ¡Ay, Gladys! ¡Todos! ¡Ay, Gladys, mi Gladys, mi Gladys! ¡Es el nombre que yo llevo! Bueno, Gladys, las horas de los siguientes pasos vas a bailar con nosotros. ¡Ay, sí, señor! ¡Un, dos, tres! ¡Balachín, primero, Atlántico! ¡Balachín, primero, Atlántico! ¡Un, dos, tres! ¡Balachín, primera, Atlántico! ¡Más dos! ¡Belé, Gladys! ¡Belé, Gladys! ¡Belé, Gladys! ¡Belé, Gladys! ¡Belé, Gladys! ¡Belé, Gladys! ¡Y el aplauso para Gladys! Bueno, Gladys, vamos a escoger a cuatro mujeres. que llevo más de 90 si que más no importa cada una vas a coger el mariachi cada una vas a coger el mariachi que maneja usted que quiera eso de la cadera cada una vas a coger el mariachi a la derecha a la derecha a la izquierda a la derecha a la izquierda shi 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 y los que quieren hablar es una historia a la derecha a la derecha que accionó que le hambre que le va 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 Y vamos a decir bien fuerte que se escuchen Todas son El obsequio para ti con muchísimo cariño Para la mejor mamita del mundo ¡Ese aplauso! Bueno Gladys, no nos podemos despedir Sin la ñampita ¿Qué te gustaría escuchar? Canciones como Matlas, es la mujer Mátalas Mátalas para que las saquen a bailar ¿Quién se anima? Para las hermanas que también cumplen años, este es un aplauso Ay, la hija cumplió año Quiero un aplauso para ella Amigo, ¿qué te pasa hasta llorar? Seguro es por el destino ¿Qué mujer es? No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darle un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si es que quieres Si es que quieres Cómprate un adagio si prefieres Si prefieres Y vuelve yo asesino de mujeres ¿Cómo dicen? ¡Mátalas! Con una sobredosis y de ternura Asfixia las conversas y dulzuras Contáñalas de todas tus locuras Matallas Con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y la bulla para Gleis que se escuche ¡Gracias! Despierta las fortunas, serenado De chenda especial, llévales flores No importa si es la peor de las sin gratas Que tú no eres un santo Si me rojo eres A mí voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si es que quieres Si quieres O cómprate una adagio si prefieres Si prefieres Y vuelve yo asesino de mujeres ¡Mátalas! ¡Mátalas! Con una sobredosis y de ternura Asfixia las conversas y dulzuras Contáñalas de todas tus locuras ¡Mátalas! Con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis ¡Mátalas! 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 Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachisjuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachisjuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachisjuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Gracias por ver el video